La ciudad de Dolores está conmocionada por un asesinato tan brutal. Claudio tenía 18 años, salió el sábado a la noche como cualquier joven de su edad y ya no volvió a casa. Tengo mucha bronca, mucha bronca, mucho odio porque a mi hijo, 18 años, toda una vida, novia, casamiento, hijo. Le arruinaron la vida, le arruinaron la vida en la peor forma, en la peor forma. Él salió a divertirse nada más y él quería volver a esa mica, si no lo dejaron. Claudio Azuso estaba desaparecido desde el sábado y fue encontrado ayer en instalaciones de este frigorífico abandonado. Estaba desnudo y tenía signos de haber sido golpeado brutalmente y de haber sido abusado sexualmente. Lo cual fue confirmado por la autopsia. No entiendo por qué ese excedimiento, si ese otro chico era amigo de mi hijo, si iban a la casa, iban a dormir. Yo soy amiga de la mamá. No entiendo qué les pasó por la cabeza, si fue la droga, el alcohol, no me importa, pero me lo mataron. Me lo mataron como un perro, ¿por qué? Me lo tuvieron que violar, me rompieron la cabeza, ¿por qué? Tan así. Los detenidos son dos jóvenes del barrio. Son de acá, sí son de acá, sí son de acá. Por el crimen hay dos detenidos, Matías López y Francisco Minio. Eran conocidos del joven asesinado. Ambos se acusaron mutuamente como autores del crimen. Coro par los dominantes. El common wenn...